Regálenos su nombre. Sebastián Quiroz. ¿Dos Sebastián a qué se dedica? Yo me dedico a vender el creme de agua. ¿Qué le parece la presunta decisión del alcalde municipal de tumbar los árboles en el parque de Orita? No es debido porque esa es la sombra de nosotros todos los de Puebla. ¿Qué propone usted? Lo que no se puede hacer es que se apoden los árboles y se limpien bien el parque y se ha pintado. ¿Usted cree que los árboles pueden caerse y afectar a las personas? Depende en la forma. Estos árboles no se han caído ni con el viento que ha hecho porque están bien sembrados.